El fiscal Néstor Coronel. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Buen día, doctor. Hola, Marco. Muy buen día. Buen día, Navella. Saludos a la audiencia. Doctor, gracias por atendernos y dispensarnos unos minutos de tu valiosísimo tiempo, porque cada cosa que tienen ustedes ahí en delito económico, ni me quiero imaginar lo que va a ser el día a día. Pero, en fin. Doctor, le recusaron a Yolanda Morel en el caso de Dani Durán. Portillo. Yolanda Portillo. Sí, a la magistrada Yolanda Portillo en el caso de Dani Durán. Creo que, en este caso en particular, nosotros como Ministerio Público, no podemos dejar de observar que la magistrada en particular ya tiene una posición asumida acerca del tipo penal que pretendemos debatir nuevamente en judicial. Y tomando en consideración esa perspectiva, consideramos que la parcialidad de alguna manera está presente y ya de alguna manera estaría asumiendo una postura hasta antes de iniciar el judicial, inclusive. Entonces, hasta resultaría inocuo sustanciar un juicio oral hasta que el tribunal ya estaría votando por la circunstancia de atipicidad en el caso en que ella, en este caso, tiene esa postura. Sí, doctor, acá justamente surgían dos preguntas. Una decía, obviamente, si Yolanda Portillo continúa en el tribunal, voy a entrar a ella uno a cero, porque ella dice este tipo, o sea, este hecho no puede configurar delito alguno. Sí, ahora bien, ¿es suficiente motivo para pedir su excusación? Porque no tiene, pues, ella una propinión en el hecho concreto que vos tenés, sino que en otro tenía. Sí, sí, sí. Lo que si bien analizas la cuestión, Marcos, nosotros vemos desde el punto de vista que para ella la declaración jurada, la Contraloría General de la República obtiene de parte de unos funcionarios públicos de por sí no trae la suficiente entidad para ser considerada subsumible dentro de esa conducta que nosotros acusamos. O sea, cualquiera sea prueba que presentemos, generemos algún tipo de convicción, en realidad ella ya dice de que de por sí el documento sobre el cual se sostiene la acusación no tiene la capacidad para generar la posible conducta prohibida. Ok, se entiende. ¿Y qué cámara es la que tiene que resolver, Odor? Los propios miembros del tribunal de sentencia son los que en este caso se encargan del estudio de la recusación. ¿Y quiénes son esos miembros para apuntar? En este caso es el juez Zárate, Juan Carlos Zárate. Sí, y la doctora... A ver, ¿qué es el doctor Liliano de su nombre? En realidad no recuerdo, no recuerdo ahora mismo. Ok, vamos a chequear para poder postear en nuestras redes y en nuestra página digital. Doctor, muchísimas gracias por la comunicación. Cuando guste, Marcos, nuevamente saludos a Anadela. Gracias. Que tengan un buen día de jornada. Igualmente. Gracias, gracias. Usted está escuchando PDS. El fiscal Néstor Coronel, ¿qué te parece? Gracias. Gracias.